Me quedes sin vida, tu ternura me apasiona Tu eres encanto, madurada en soledad Guardas en tu alma el calor de una muchacha Pequeña niña, de carita angelical Que vivas disfrutando por siempre de tu encanto Que llegue en primavera, joven corazón Un pétalo de brosa que nunca se marchiste Y cuando se hace que yo baila, cuando yo toco, él va a bailar No quiero pensar en que tenga que apartarte No quiero pensar en que solo olvidaré Que vivas para siempre gozando de mi mente Y aunque pasen los años, jamás olvidaré Que viva disfrutando por siempre aquí a mi lado Que llene en primavera tu joven corazón